En el fondo Coelho la tira por un costado afuera lateral sobre el costado derecho en la América para la luz casi frente a larga de Peñarol con el partido 0 a 0 por la segunda fecha del torneo de apertura empataron más temprano Defensor Sporting y Wanders 1 a 1 para reponer desde el costado Relator, pocas pelotas Sí, bueno, esto, la luz es local, ¿no? El viejo bicho, cómo es su técnico lateral que va a ser Viera, pelotas que caen en el área La busca Neira, intenta tirar para Quintero, Quintero jugó atrás, dejaron para Neira, le pegó a la arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz, Neira! Neira levantó el remate que cayó arriba contra el ángulo derecho de Thiago Cardoso No sé si se desvió en alguien, no sé si hizo una comba extraña No sé cuál fue la razón, pero hay una razón por la que un remate que parecía demasiado débil y sin trascendencia Terminó siendo un problema insalubre para el arquero Aurilegro Se clavó en el ángulo derecho el remate de Neira Y pasa a ganar la luz 1 a 0 Neira desde afuera del área 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Ah, quería sorpresa que el partido fuera emotivo Mirá, ahí lo tenés ¿Quién iba a decirlo? Arrancó ganando la luz En un remate que a mí me parece que rebota en alguien Y eso descoloca al arquero de Peñarol Peñarol que estaba controlando el partido Pero le llegaron una vez y le hicieron un gol Y la locura en el festejo de los jugadores También de Julio Fuentes El técnico que aprovechó para darle indicaciones a sus jugadores También los hinchas del merengue de aires puros Que enloquecieron aquí en la Tribuna América Ahí está otra vez Sánchez para levantar Cuarto de círculo, punta izquierda Pelota del primero, escala ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Menose Menose anticipó y tocó con la pierna derecha dentro del área chica Para empatar el partido Más temprano que tarde Tres minutos después que se había puesto en ventaja la luz Apareció Hernán Menose Tras otro gran centro del Pato Sánchez Peñarol uno La luz uno Trece a cero Si no lo sentís, no lo entendés Le duró poco la alegría a la luz Peñarol salió enloquecido a buscar el gol Con una presión enorme Metió dos corners consecutivos Y en uno de esos corners apareció esta jugada de gol Para que Menose apareciera por el segundo palo Y pusiera el empate Y se levanta la hinchada en la otra Se prenden los humos amarillos y negros Arias que conversa con sus jugadores Menose con dedicatoria incluida Festeja todo Peñarol Tiene 20 años tan solo Podría perfectamente dejar a Sánchez Que ya el otro día pateó y lo hizo Ahora hay amarilla para el arquero Se ve que hay alguna protesta del arquero Puso la pelota a Arezzo Arco de la Colombes El árbitro Va corriendo sobre el borde del área Creo que no hay revisión O por lo menos si hay revisión No, no parece haber nada revisable Está habilitado y pega claramente en la mano Bueno, está con brazos enjarre Se mueve Méndez En el medio del arco Va a pitar a Stojic Da la orden el árbitro Ahí llegó Arezzo Tiró Gol 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 De Peñarol Arezzo La pelota hacia la izquierda El arquero a la derecha Y a los 53 minutos de la primera parte Lo da vuelta Peñarol Matías Pasar eso, Peñarol dos La luz uno de penal Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés En el medio de las dificultades Que tenía Peñarol Logró después de un rato Volver a encontrar Por la zona derecha La sociedad entre el Pato Sánchez Y la Quintana Para generar una jugada Hubo desinteligencia En la defensa de la luz Que dejaron pasarle la pelota Y terminó Después de la metida de la pelota Hacia el medio de Machenko Terminó siendo penal Peñarol gana Dos a uno Al final del primer tiempo En un partido Que estaba muy complicado Y el alivio De Alfredo Arias Del técnico de Peñarol El grito a los topos Gillo Si de Matías Arezzo Se colocó las manos En las orejas Y abrazar a todo El banco de suplentes Y cuando mueve la luz El árbitro marca El final de la primera parte No vaya a creer Que Salió justito Coelho Para despejar La meten al medio Corta Devolviendo Sarabia Recupera De los Santos Viene otra vez Al área Pone la cabeza Menose La corre Rossi Por el otro lado Sale por derecha Escapa Rossi Engancha Deja por el camino Dos hombres Se viene hacia el medio Tiene pase Lo da Juega la pelota En dirección de Sarabia Hubo falta de conseguir El árbitro Sarabia cruzó La mitad del terreno Metió para la Quintana La Quintana corre habilitado Baja la pelota en el área Engancha a la Quintana Se va hacia el medio Lo tiene Arezzo Tirol Gol Gol De Peñarol Arezzo Arezzo con fortuna Había definido mal primero Pero hubo una gran jugada De la Quintana Que por primera vez Desapareció en el partido Escapó por derecha Se metió en el área Tocó al medio Y Arezzo La terminó empujando Después que había definido mal Que rebotó Que quedó picando Y que la terminó empujando Para marcar el tercero El segundo De su cuenta personal Peñarol 3 La luz 1 minuto 20 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Que bien que controló la pelota La Quintana La verdad Porque fue una pelota Muy difícil Yo creí que no iba a llegar La pudo controlar Y después de ahí Hizo una genialidad Por la derecha Dejando uno por el camino Y terminando Dando esa pelota Que convirtió a Arezzo En gol A Peñarol le estaba costando Mucho jugar bien Es un desorden Cambió de líneas Cambió de hombres Cambió de todo Pero bueno A la hora de la definición Aparecen los jugadores Que resumen los problemas Y como la bajó el Nacho La Quintana Que lujo después Y la definición Con fortuna Se la llevó Puede estar eso Que lo gritó Con toda Cuando se viene La variante En Peñarol Ingresa Pedro Milans El que se va a ir Es el amonestado Leonardo Coelho Y bajan los aplausos De la Amsterdam Desde la Olímpica De la América Para el jugador De Peñarol Para Coelho Para el brasileño Para darle paso A Petrino Milans Va largo Para Rollón La bajó en el área Tira Gol 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 De la luz Rollón Un pelotazo Larguísimo A la entrada Del área Peleó y ganó Frente a Menoze Y sacó Un zurdazo Bárbaro Abajo Esquinado Contra el vertical Al izquierdo Se pone a tiro La luz Treinta y siete minutos Están tres a dos Ahora Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés No lo quiero quitar Médito a Rollón Que sacó Un remate tremendo Pero además Peleó y peleó Para llevarse esa pelota Pero Menoze No puede perder Ese mano a mano Y que le roben la pelota De esa manera Es increíble Así que bueno Digamos que Menoze Con este menos uno Queda sin goles Y el festejo Rápido Casi Ni lo gritó Fue a buscar la pelota Rápidamente Y Arias Que le pide tranquilidad A sus jugadores Gana Peñarol Tres La luz Dos en el estadio Centenario Cerrando la segunda fecha Del torneo Apertura La pelota va y viene En la mitad de la cancha Busca a Rollón La toca hacia atrás Salta y devuelve De cabeza de los santos Pelota contra un costado Para Quintana Y hoy viene la luz Corre Quintana Pisa el área Sal a buscar Los Rakicentros ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Royón! ¡Gol! 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 De la luz ¡Royón! 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 Entró por adentro Del área Chica Solo Solito y solo Para tocar la pelota Que había metido Quintana Y poner el partido En tablas Tres a tres Y ahora se arma lío Porque el Tata Vino a gritar el gol Donde estaba el banco En suplentes de Peñarol Y el árbitro Mantró un par de tarjetas rojas Entró Rollón Para empatar el partido Increíble Cuarenta y dos y medio Están trece a tres Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Es increíble Peñarol tenía el partido Absolutamente controlado Y se enloqueció Permitió ese gol Primero de pelear Contra Menose Que Rollón Se llevó la pelota Y después apareció Un hombre de la luz Solo por la derecha Corrió, corrió, corrió Nadie lo marcaba Llegó hasta el fondo Metió la pelota cruzada Llegaron dos hombres De la luz Para terminar Desviniendo Y terminar haciendo El gol del empate Increíble Cómo se le fue este partido O cómo se le está yendo Perdón Este partido a Peñarol Porque acá puede pasar Cualquier cosa Y locura, ¿no? Primero el festejo De Rollón Que se sacó la camiseta Va a ver amarilla Para él Ahora Después lo que comentaba Recién Alvarito El Tata González Cruzó Y cruzó el banco De Peñarol Para Para festejar el gol Ahora en este momento Cristóforo Creo que es El jugador de Peñarol Está en el banco De suplentes Fue a buscar Hacia los vestuarios De la luz Para Para Pelearse seguramente Con algunos de los jugadores Capaz de con el Tata Álvaro González Fue expulsado Sebastián Cristóforo Que está totalmente sacado Ahora lo sacan Sus compañeros Pero si Una locura ¿Por qué? Porque el Tata Álvaro González Se cruzó por el banco De Peñarol Para gritar Con los hinchas de la luz Que están en esa zona Y por eso El enojo de los jugadores De Peñarol Expulsado Cristóforo Veremos a quien más Expulsa el árbitro Stof Hitch Pero si son unos minutos Unos segundos de locura En este momento En el partido Le sacó amarilla A A Thiago Cardoso Y roja Le sacó al Tata Álvaro González Esas dos Creo que las vi Y a Cristóforo También Y a Cristóforo Después Creo que Expulsaron también A Irre Aray En el banco Todo dentro del tiempo No No hay nada Que cuestionarle Al árbitro Si bien ya Hace rato Que no se juega En el partido El árbitro Ahora Está sacando A la gente del área Y Areso Tendrá La posibilidad Otra vez Como en el final Del primer tiempo De tener un penal De disponer De un penal Para romper Otra vez La igualdad Como sucedió Cuando estaban Uno a uno Ahora que están Tres a tres Pone la pelota Areso El arquero Que viene A decirle algo Después se va Caminando De frente Que cosa loca Relator Perdón que lo interrumpa Pero que locura Estos últimos minutos Que locura Ha sido el partido Todo Le va a pegar Areso Se mueve A esta ojicha En el borde Del área Vendrá la orden Del árbitro El arquero Que va para un lado Y para el otro Ahí va Llegó Areso Tiró Gol Gol De Peñarol De Peñarol Areso Matías Areso Pone el cuarto Abajo Y a la derecha Del arquero Minuto cincuenta y dos Y medio Veremos de cuánto más Que habremos de jugar Vuelve a tomar La delantera Peñarol Matías Areso Y su primer Hat-trip Gana cuatro a tres El aurinegro Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Hablabas de personalidad Hoy, ¿no? Cuando agarró la pelota Y se la puso bajo el brazo Y no dejó que el Pato Sánchez Rematara También es esto Personalidad, ¿no? Frente a la tribuna Trece mil tipos Cantando ahí El partido en sus pies Y con una gran serenidad Va y define Ese penal Que le está dando la victoria A un Peñarol Que la verdad, ¿eh? No sé si se lo merece Pero bueno Es fútbol Y se gana con goles Y agarró la hinchada Areso La dobló en cuatro Y se la metió en el bolsillo El grito de gol Y la locura En el estadio Centenario Va buscando Bocelli Levanta la pierna Saca de cabeza Menose Y se la metió en el bolsillo